El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, sostuvo una reunión en su despacho con los dirigentes Hipólito Almonte y Joel Martínez, donde trataron el problema del agua potable del sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, precisamente estamos comunicándonos con los técnicos de INAPA, que son los que tienen respuestas científicas para los temas. Pero la voluntad de resolverlo está aquí en la gobernación. Nosotros estamos esperando la comunicación con ellos. Pero creo que la salida, de acuerdo a lo que está diciendo Joel, creo que la salida no es cosa del otro mundo. Si son cosas pequeñas, como yo sospecho, pues nosotros buscamos la manera de resolverlo. En cambio, Joel Martínez dijo, confiar en las autoridades, debido a que hay una comunidad que carece del servicio de agua potable. Lo que quedamos es que se va a comunicar con el encargado de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís. Hubo una conexión para ver si se podía resolver el problema del agua, pero la conexión que hubo desde la libertad, fue una tubería que ya nunca ha funcionado en el sector, pero eso era en fase de prueba. Y por eso que nosotros hemos venido aquí en el día de hoy para hablar con el gobernador y que se le busque una solución al problema del agua potable en el sector de Ugambia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. NTN, su noticiero regional, Venezuela, PC, funcionamiento yosteñoestón. ¡Gracias!